Bueno amigos míos, ahora estamos en otro sector de Chillán porque vamos a visitar el Centro Veterinario Municipal y todo el trabajo que están haciendo con los animales de esta comuna. Aquí es Centro Veterinario Municipal. Oye, qué hermoso. Qué tradicional. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, aquí estamos con el doctor médico veterinario. ¿Cómo está Francisco? Lago. Francisco Lago. Muy bien, ¿y usted? Bien, pues feliz de estar aquí en Chillán por compartir con nuestros amigos de Té de Mascota. Bienvenido a nuestro programa. Oye, estamos aquí porque queremos poder compartir con nuestros amigos de Té de Mascota el trabajo que se está haciendo aquí respecto a los animales y lo que está haciendo la Municipalidad también al respecto. Bueno, este Centro Veterinario, que es el primero que nosotros tenemos, partió aproximadamente en el 2017. ¿Ya? Partimos de a poquito, con poquititas cosas, poquititos profesionales. Y de a poco fuimos creciendo, agregando nuevos profesionales y actualmente trabajamos ocho médicos veterinarios acá en la comuna de Chillán. Ah, mira. Con diferentes acciones. Por ejemplo, acá nosotros tenemos consultas básicas veterinarias, donde ponemos vacunas, óptuples, extuples, antirrábica, triple felina para gatos. ¿Ya? Y desparasitaciones, implantaciones de microchips y tratamiento de enfermedades que sean de curso ambulatorio. Quiere decir que las personas puedan traer su mascota acá, pero no quedan hospitalizadas. Las llevan inmediatamente para los domicilios. Además de eso, realizamos esterilizaciones para solamente gatos y perros, machos y empras. ¿Ya? Pero dos meses aproximadamente de edad hasta los ocho años. ¿Ya? Eso sí, tiene un pequeño filtro. Acá nosotros filtramos por el registro social de hogares. Por el momento solamente para las personas del 40% más vulnerables, atendemos el tema de esterilización. Las consultas, esas son abiertas a todo punto. El único requisito es que sean de la comuna de Chile. Ya, que sean de acá, de la zona, digamos, de la comuna. Oye, ¿y podemos conocer al centro veterinario? Sí, claro, adelante. ¿Ya? Adelante. Ya. Ay, mira qué bien. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Ella es Marcela. ¿Ya? Es nuestra secretaria del centro veterinario. Ay, mira Marcela. Aquí tú eres la que contesta como guau guau o miau miau cuando uno dice... Sí, ah. Oye, qué bien. Ya que hay, ¿cuántas salas hay de clavos? Tenemos dos salas de consulta. ¿Ya? Ya. Donde realizamos las consultas básicas que te comentaba Jorge. Son consultas cada media hora para una mascota o las personas pueden traer hasta dos mascotas por hora. O si tú llamas, puedes pedir, tienes dos perritos, puedes pedir para dos perritos. Dos perritos. Ahí yo escucho, ahí, ahí, yo escucho que es en un procedimiento, ¿no? Sí, hoy estuvimos trabajando con captura de gatitos perales. Ah, ya. Que son gatitos que no tienen dueño, que viven en colonia. Que nosotros trabajamos capturándolo con jaulas trampas y hacemos el TNR que se llama. Que es captura, esterilización, manejo sanitario y devolución al lugar donde nos encontramos. Ya, aquí tenemos dos gatitos. Mira, aquí tenemos dos gatitos que están. Bueno, ellos están ahí al lado de la estufa. Ellos fueron esterilizados, digamos, en la hora de la mañana. Exactamente, fueron esterilizados durante la mañana. Los que tenemos allá. Ya, doctora, ¿quién tenemos aquí? Aquí tenemos un cachorrito que se llama Balto. Ya. Que él vino a esterilizarse. Es de una usuaria de la comuna que ella solicitó la esterilización, llegó su turno y lo trajo para castración. Y el procedimiento ya se hizo, o sea, está en recuperación. Sí, ya está en recuperación, digamos, entre comillas, porque él fue el primero que esterilizaron, así que se esterilizó temprano. Ah, ya. Y nosotros lo entregamos una vez que el paciente está bien recuperado. Está despierto, ha recuperado un poco de temperatura. El propietario lo viene a buscar. El cirujano, que es otro de los colegas veterinarios, le explica todo lo que hicimos, le explica los cuidados que tienen que tener en la casa y se lo pueden llevar para la casa. Y doctor, ¿cuál es la realidad de los perros y gatos en Chillán? ¿Hay mucho abandono? ¿La gente esteriliza castra? En realidad hay un poquitito de todo. Yo creo que guarden todo. Hay personas que son muy responsables, que cumplen con sus mascotas. Hay personas que son súper responsables. Por ejemplo, hay personas que les gusta dejar salir los perros a la calle. Sin supervisión. Y hay bastante abandono. Tiene una comuna, entre comillas, un poquitito rural. Tiene altos sectores rurales. Para los sectores rurales se ve mucho abandono. Personas, por lo general, de Chillán, del centro o de la comuna, van hacia los extremos a dejar abandonada a mascotas. Ah, y eso, ¿y eso ustedes cómo lo han podido detectar? ¿Porque esos perros abandonados, entre comillas, tienen el chip? ¿O es porque ustedes lo encuentran? Es más que nada porque nosotros trabajamos con las juntas de vecinos. Entonces, ellos mismos no informan. Saben que tenemos cierta cantidad de perritos que vienen a votar. O que se convierten en perritos comunitarios. Que los mismos vecinos del sector, los aguachas, le dan comidita. Pero en realidad ellos no tienen propietarios. Entonces, ellos mismos se comunican con nosotros. Nos avisan. Y nosotros realizamos todo lo que nos corresponde a nosotros. Que es captura, esterilización. Tratarnos de dar en adopción cuando se puede. O si no, reudicarlos en el mismo lugar donde los encontramos. Ah, mira, qué bien. ¿Y aquí quién está? Aquí tenemos un gatito. Un poquitito salvaje. Sí, que le ha costado un poquito más la recuperación porque la esterilizaron hace menos. Y es un gatito feral que capturamos a través de, como te comentaba, del TNR. Ay, mira, ahí está. Que es para disminuir las colonias de gatos. Entonces, está en recuperación. Está en recuperación. Entonces, después de todo este proceso, por ejemplo, en mi caso, este gato, él va a volver, digamos, a donde está su colonia. Donde está su interrelación, digamos, familiar, digamos. O grupal. Claro, que estos gatitos, como son gatitos de acá, de nuestra dirección, nosotros tenemos mayor control con ellos. En otros casos, cuando son gatitos de otras partes de la comuna, nosotros siempre coordinamos con vecinos del sector. De los que nos ayudan con el postoperatorio, que estos gatitos no pueden llegar y soltarse después, tan pronto después de la cirugía. Entonces, los mismos vecinos que muchas veces los tienen aguachados, con el compromiso de que ellos después nos ayuden con el postoperatorio, dos o tres días, nosotros esterilizamos y nos entregamos a ellos. Ellos ven todo el tema de antiinflamatorios, antibióticos y una vez que están bien, ellos los liberan definitivamente al lugar donde nosotros los encontramos. Bueno, doctor, oiga, en nombre de Mascota, agradecer lo que están haciendo, principalmente aquí en la zona, el trabajo con las mascotas, con los perros y gatos, una tenencia responsable, no solo de ustedes también, sino que también de los tutores. ¿Cómo podemos conectarnos? Mucha gente que nos ve chillán para pedir una hora, para pedir alguna atención. Pueden llamar al teléfono del centro veterinario al número 42 24 33 33 34 o enviar un correo electrónico a solicitudesvecinales arroba municipalidadchillan.cl Mira, vamos a poner ahí el correo y el número para que la gente pueda conectarse y, bueno, y también llamar la atención, pues de la tenencia responsable, no dejar los animales, digamos, ni perro ni gato abiertos a la puerta para después buscarla o resguardarla en la noche. Eso es muy importante. Exacto, muy importante que sean responsables con las mascotas si es que van a tener mascotas. Así que, bueno, muchas gracias y aquí tenemos mascotas, bueno, disponibles para cualquier cosa que ustedes tengan, actividad y también operativo donde nosotros podemos hacer un aporte. Muchas gracias a ustedes también. Nosotros como municipio siempre nos ha importado el tema de la tenencia responsable y para nosotros es súper bacán que ustedes nos ayuden a mostrárselo a las personas. Ya, muchas gracias, doctor. ¡Gracias!